Yo ni la conozco pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema